El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recorrió zonas devastadas por el huracán Florence en Carolina del Norte, conforme el saldo mortal del fenómeno aumentó a 37 personas en la costa ese del país. Durante una visita a Havelock, Trump agradeció el trabajo de los rescatistas, personal de emergencia y voluntarios, y aprovechó la ocasión para destacar la ayuda de su gobierno a los damnificados. Aunque Florence no tuvo el impacto catastrófico que se pronosticó inicialmente, las autoridades confirmaron hasta el momento 37 decesos y más de 10.000 personas siguen alojadas en albergues. Trump fue acompañado en su visita por la secretaria del Departamento de Seguridad Interna, Kirsten Nielsen, y el senador de Carolina del Norte, Lindsay Graham, Notimex.